¿Por qué necesitamos un enfoque de igualdad de género en el currículo nacional? Porque todavía hay quienes creen que hay profesiones que son solo para hombres y profesiones que son solo para mujeres. Porque es bien fácil escuchar siempre, niños, ustedes vayan a jugar a los carritos, niñitas, ustedes vayan a jugar a la cocinita. Porque mientras un niño es un líder, una niña con las mismas características es mandona. Porque si un niño llora, es maricón. Y si una niña quiere jugar a fútbol, ¿machona? Porque los hombres, solo por ser hombres, ganan un tercio más que las mujeres. Porque el 32% de mujeres no tiene ingreso propio. Porque solo 3 de 100 alcaldes electos en el Perú son mujeres. Porque 9 de cada 100 mujeres son analfabetas. Igualdad de género significa... Igualdad de oportunidades... Para hombres y mujeres. Para todos. Para todos. Para todos. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.